Muy buenas gente, aquí os traigo otro nuevo vídeo de Pokémon Grand Y bueno gente, vamos a continuar por donde lo dejamos Que fue... bueno, ahora mismo tenemos que dar los pergaminos A la que era la líder de gimnasio, que supongo que estará aquí, ¿no? Los pergaminos que nos dieron, que en teoría hemos recuperado, entre comillas Tampoco... oye... ¿Puedo hablar contigo? No puedo... ah, vale, sí Eres tú, ¿qué ocurre? Vale, los pergaminos... no, los papiros, perdón Recuperaste los papiros Pero por Arceus, esto es increíble ¿Cómo lo conseguiste? Le cuentas que derrotaste a unos reclutas del equipo presente Increíble, ellos eran muy fuertes Algunos portaban Salamence y Dragonite ¿En serio soy el más matado del equipo presente? Joder, no tengo palabras, pero para lo agradecida que me siento Le contaré a Analei sobre lo que hiciste De seguro también se alegrará Ella ahora mismo está en un operativo buscando al equipo presente Así que aún, perdón, no está en el gimnasio para que la retes Ah, que todavía no la he irritado Pero no era... no, a ver... De pueblo, Lapis Lazuli Eras tú la líder, vale, sí Que se me olvidan, se me olvidan las cosas Puede que no sea mucho, pero toma esto como recompensa por ayudarnos Vale, un Totodile, vale, sí Eh, no Pero sí que me quiero... a ver, no le quiero poner mote Se nos entregaron varios... como ofrenda al santuario... Se nos entregaron varios... Ah, vale, sí, Totodile, perdón Que he perdido el hilo Como ofrenda al santuario para los niños del pueblo Joder, eh, oye, yo también quiero empezar... Con un Totodile, no está mal, eh No es un mal Pokémon, pero Alligator Pero a este le encantan las batallas Creo que estará mejor contigo que con nosotros También toma esto Vale, vuelo Oye, no está mal Vale, si porto un Pokémon volador Podrá llevarte a cualquier centro Pokémon de la región De seguro te será útil Pues sí, bastante útil, ¿qué ha pasado? Hay un mensaje en el mod Por motivo de renovación estamos regalando un Pokémon especial en el Acuario Magical Ven y obtén uno Eso dónde estaba Eso dónde estaba, el Acuario Magical Lo que me mola de este juego Y a la vez me lía Porque, a ver, yo soy muy fácil de liar También hay que decirlo Vale, este gimnasio sí Sí lo hemos hecho Pero, como iba diciendo Voy a cambiar a... A Panacea Tú, el objeto que tengas No sé cuál es Te lo quito Vale, repartí experiencias Es que no es útil Panacea no es útil Como Pokémon de tipo Agua Para lo que la quiero Vamos a mover Y vale Tengo que contar también la historia Un día os la contaré La historia del Maki y del Cindaquil Un día la contaré Porque no me acuerdo ahora mismo muy bien Nivel 12, ¿en serio? Eh... ¿en serio? Vale, y no sé... No sé si poner ya de paso a Trapinch Es que claro Tiene mega, mega evolución Sé que Tf En su evolución Es el más potente El más potente de tipo dragón Que es la evolución Que quiero yo sacar Pero... No Prefiero... Prefiero a Trapinch Que me va a dar resultados Pues eso espero, vamos Eh... Ya está No, no quiero hacer nada Vale Pues ahora Enseñarle vuelo A Bracot ¿No? Si no lo tiene ya Bueno, no creo que lo tenga ¿Y dónde está el acuario ese? Acuario Eh... Gracov puede Vamos Es que si no puede Pico Taladro No quisiera Así que golpe aéreo Se va a ir Pico Taladro La verdad Me gusta Este ataque Me recuerda mucho a Firo Supongo que porque lo puedo aprender a él Y podemos volar, ¿no? Vale, sí Vale Todos estos lados es Donde puedo Subasta regional Vale, sí La subasta ahí Bueno Bueno Como... Me puso negro La niña del Growlite Granja Tres colas Me da a mí que por aquí no va a ser ¿No? Librería Laboratorio Criadero Poliwag ¿Y dónde? Acuario Salpicadura Supongo que estará aquí el acuario Magical Puerto Magical A ver Tiene sentido Las cosas como son Esto qué es Acuario Salpicadura Niña Es aquí Bienvenido a Acuario Salpicadura No Me da a mí que este No es No Pues no Me da a mí que no No Venga, hasta luego A ver Tiene sentido Pero que... Esto qué es Si no tienes reserva A la larga Bueno Te me relajas Tú qué me dices Oye, acabo de capturar un Magical Te lo vendo No, no No, gracias Tú qué Me bajaron el sueldo Todavía seguí en huelga En serio ¿De qué alimentas A tu familia Desgraciado? Pues nada Aquí no es Ya Ya me he vuelto a perder Ya me he vuelto a perder Oye Voy a darle Vale Se supone que venimos de aquí No sé Tendremos que ir para acá Digo yo Subasta regional No sé para qué voy para acá Pero bueno Ah, vale, sí En teoría Me han dado Me han dado Un ticket, ¿no? Con el que poder pasar Tengo Está abierto Estás en la lista Dame tu nombre O sí Sube entonces Que está por partir Una vez suba Ya no podrás bajar Hasta que Haya vuelto el barco Eh Pero no pasa nada O sea Voy a subir Pero tengo miedo Buah, no me digas Que todo esto me reta ¿Tú me retas? Por curiosidad Eh, pues no No me reta No puedes bajar Mientras bajo Este en marcha Obvio Bueno Tranquilo Te me relajas Por aquí se baja La sala Máquinas Hasta que no Tenía el viaje Oye Oye, pero si Está todo cerrado Pero bueno Un drudio Eh No comprendo Este barco Vale Menos mal Este me habla Madre mía Hola Estoy esperando Un retador Pero ya no quiere Enfrentarse a mí Les he ganado A todos Mi nombre es Emilio Venga Vengo de la aldea Puchu Recibí mi primer Pokémon Del profesor De la región Ahora estoy Camino a la liga Tengo cuatro medallas Ahora mismo Veo que tú también Reúnes medallas Ah, oye Combatamos ¿Te parece? Venga, va Sí, por favor Que es lo único He hablado con todo El jodido barco Y no me he dado cuenta Que Oye, pero ¿Por qué me copias En los Pokémon? He hablado con todo El jodido barco Bajo aéreo No me va a hacer mucho ¿Cómo? Oye Estoy de la valla cidra Estoy de la valla cidra Oye Eres tonto ¿De mi Dios? He hablado con todo Absolutamente El mundo Todo Todo Y oye Que yo creía ya Que se me había bugeado El juego Me había quedado Aquí en el barco Y nada Es que soy tonto Sinceramente Simplemente Es que soy tonto Y No No sabía Que 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 podía Que podía retarlo A este Y este me da a mí Que va a ser Todo el tipo acero Eh Sí Me da a mí que sí Le ha subido la velocidad Me cago en la valla cidra Bueno Es más rápido que yo Eso estaba clarísimo Y si es tipo acero Que no lo sé la verdad Tiene toda la pinta Cabeza hierro Ya tiene una buena cabeza Sí Que me ha quitado La mitad de la vida Y vale Foxy Aunque bueno Ahora tengo a Karakov Fuerza lunar Pues dependiendo Pues más o menos Quita lo mismo Que brillo mágico Y tiene Más pps Así que Y es especial Así que sí Lo voy a cambiar Karakov Eh Vale Si me va a enviar A Karakov Y no le he puesto El repartir prece A Toto Ahí me parece Increíble Bueno pues Terra Void Me parece Jodidamente Increíble Bueno No he tenido Por qué sacar A Terra Void Pero bueno Menos mal Que estaba poquito Porque me hace Un tajo aéreo O algo así Y me reviento Bueno pues De un Terra Viva Se ha debilitado Tampoco era para tanto Vale Terra Void Al 43 Es poca broma Ficamantis No sé Tiene pinta De Tipo planta Pero no No me quiero Tampoco arriesgar Nivel 25 Bueno Foxeish Sí Todo el tipo Planta Vale ¿Por qué me da a mí Que esta es la evolución De Sassamite? Tiene toda pinta No sé Confirmármelo Si lo es Pero Tiene toda pinta De ser la evolución De Sassamite No sé Más o menos Mismo diseño Y todo eso Vale ya te he ganado No mi titular es bastante bueno Mejor De lo que haya visto Hasta ahora Creo que con esto Hace valer la pena El ticket Que le gané El juego al azar Me iré a mi habitación A descansar Espero que nos veamos pronto Vale yo también me voy a ir Porque no sé si voy a combatir más Era esta No No era esta Mi habitación No era esta Me cago en tu Oye Ah vale Sí Siempre me equivoco de tecla Vale ¿Y ahora? No puedo ir por ahí Ah vale Ya se me ha desbloqueado Esto Vale vale ¿Y esto? No me jodas ¿Esto qué es? Grupo salvaje Esto Pero 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 Poclio de Orbeez Vamos a ver Si aguantas El ala tormentosa Nivel 41 Bueno No creo que aguante ninguno El ala tormentosa Me da igual capturarlos Básicamente Porque tengo a Totoday Aunque me habría gustado más No sé Un poplio de Orbeez Básicamente porque Brione Tú lo aguantarás Básicamente porque es Está hecho por el creador No por Vaya Por Dios Pues no lo ha aguantado Bueno Creo que tengo dos grupos más Por ahí Ya veré yo lo que hago Bueno Tengo aquí uno Bueno Otro No pasa nada Otro más No Si por poplio No rayáis Y no me atacan Vale Bien Deberían aprender las personas Hacer eso Me voy a tener que cargar Todos los poplíos ¿Verdad? ¿Qué me dices? Son demasiados Los demás cargados Están curando Por favor Sí Vale Tú Ven para acá Ya decía yo que no me atacaba Porque tengo que ir yo A por vosotros Te reviento Vamos a ver Te parto Lo que viene siendo La nariz Esa que me lleva Dime que alguno aguanta Vaya por Dios Pues no Y sigo perdiendo Experiencia Con Totoday Me parece Increíble Eso Es espectacular Venga va Ese Brione Venga No creo que tenga Alas tormentosas Para todo Bien 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 Seducción Ya ves Tú a mí Lo que me importa Y ahora es el momento Cuando no tengo Pokéballs Me cago en mi vida Que tengo Super Bowl Nada más ¿Cómo que el entrenador? ¿Qué entrenador? ¿Qué dice? Devuelve mi Pokéball Desgraciado Devuelve mi Pokéball Ah vale Que cuentan como entrenadores O algo Pues dame un poplío Aunque sea hijo Tú tienes muchas Nivel 17 Totoday 18 Y ya Ya me debería Ahí está Ya está evolucionando A Crocona ¿No? Y Vale Ya está Evolucionado Ya tengo a Crocona Vale Eh Compañeros Te echo una mano Ah Joder Si es Emilio Ah eres tú Me dirigí a mi habitación Cuando vi al guardia De la escalera Bajar sudando Al bajarme Encontré con esta cantidad Absurda de poplíos y briones Lo más seguro Es que quieran robar Es que vienen A robar Perdón Lo de quieran Lo he añadido yo Y me Yo me encargaré De este grupo Que estaba robando La habitación Hazte cargo De los demás Por favor Pues ya están hechos Uff Son demasiados Ya está ¿No? O por aquí hay más Joder Que si hay más Oye Esto es absurdo Hay demasiados O sea Joder Bueno Pues nada Vamos a enfrentarnos A ello Vale gente Esta es la situación Bob está medio reventado Pero lo voy a sacar Croconau Croconau Ha evolucionado A Feraligator Básicamente porque ha subido Hasta el nivel 30 Y bueno Y ya está Y poca broma Este es el último El último Pokémon Que hay que derrotar Digo yo El último Prione Y ya está En teoría ya está No me he dejado ningún ¿No? He pegado aquí la vida ¿Eh? Poca broma He gastado He agotado Los PP De ambos Sabes más He tenido que ir Con pico taladro Todo el rato ¿Tú qué compañero? ¿Ya te has cargado Lo tuyo? Ah pues no Bueno Tampoco te voy a ayudar ¿Cómo? ¿Cómo? Los demás encargados Están curando Sus Pokémon Por favor Ayúdanos a ligar Con estos Piratas Vale Sí Estos que han venido a robar Yo te ayudo Yo te ayudo Pero antes voy a descansar Porque estoy Tieso Directamente Vale Ahora sí te puedo ayudar Otra vez compañero Pero no sé Con Qué más Quieres que te ayude Si ya Ah vale Que aquí hay más alas No puede ser Eh Otro corte más No por favor Bueno Pues nada Voy a derrotarlos a todos Vale gente Último Pokémon Y espero que esta vez Sea de verdad Este último Pokémon Porque llevo aquí No sé cuánto tiempo Vale Bob Nivel 45 Y Feraligator Creo que está ya Al nivel 35 Poca broma Vale Dime que ya está Tú no has completado Lo tuyo Miedo me da Oye Mira Voy a recuperar Voy a recuperar A Grakov Porque me lo han debilitado Porque me voy a cagar En su padre Y me cago Otra sala Me queda más Ok Si en teoría He derrotado a todos ¿No? En teoría Están todos derrotados Vamos a ver Aquí No hay nada ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Este es nuevo Este bicho es nuevo Esta primarina Primarina Bueno Primarina Parece molesta contigo Parece ser que La ley del grupo Tal vez Si la derrota Se vaya Te reviento Tú has sido Tú has sido La pesate Te reviento Te hundo Te hundo Te lo juro que te hundo Eres muy pesada De verdad O sea Estoy cogiendo Un asco a este barco Bueno Empiezas con los breones Te reviento Y tengo un Grakov Ahí reservado Para ti Bueno no Contigo va a acabar Bob Feraligator Al 36 Es que madre mía Venga va Voy a cambiar Grakov Para que me den también Más dinerito Ya que me dan dinero Que me he estado dando cuenta Que Combate se he ganado Experiencia he ganado Y dinero Habré ganado muchísimo más Vale Un crítico Venga Para tu casa Uh ¿Ya ha salido? Pues no me he dado cuenta Pero te vas a comer El ala tormentosa De Grakov Uy Que bien aguantado ¿No? Que vaya Te has paralizado Vaya Que pena Que no te has podido mover Que pena Oye Que pena Me da una pena Tener que reventarte la vida Que pena Oye Eh Guardia baja No Para que Da igual Si Probablemente Feraligator Sea El que porte Todas las M O de tipo De tipo agua Vale A la tormentosa O sea Nada Me lo voy a cargar Todo con Grakov Vaya Este ha aguantado Hidrobombas Vaya Vaya Uy Me han mojado las plumas Eh Pero Me he mojado Mmm Joder Eso que me quite 126 pesos Y bueno Ahora me reventará Seguramente Porque claro La dejaré más o menos Con el mismo Ah no Vale Dame si me lo he cargado Venga Eh Primaria Tira Primarina Tira Venga Parece darse cuenta De su derrota Y decide marcharse En ese momento Un poplío del grupo Se queda mirándote Se abalanza sobre una De tus pokeballs Decidiendo de acompañarte Mmm Me está diciendo En serio Que todo el esfuerzo Este para hacer Bueno esfuerzo Bueno Que podía haber Si podía haber Metido la Podía haberse lo puesto Atrapinch Pero Aligator Lo siento Pero Creo que voy a tener Un poplío de Orbeez Tú Dame algo Muchas gracias por la ayuda No pero dame algo De gracia Aquí ya no hay nadie Si El de gracia A ver si me ha dejado Un No Vale Me ha dejado Vale Entonces ahora puedo Venir por aquí Ah pues no Me parece espectacular Entonces ¿Qué se supone que puedo hacer? ¿Ya puedo irme? Ah mira Este me está esperando aquí Oye muchas gracias por la ayuda Con la tontería Uno de los poplíos Comandados por Brion Se encariñó conmigo Así que ahora tengo Un amigo nuevo Espero Nos vemos pronto En otro momento Ah si Ya nos podemos ir Ciudad comercial Ah ya está Me está vacilando ¿No? Oye Mira 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 Que no estoy 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 Te parto la vida Te reviento Eh Oye Por cierto Gracias por la ayuda Con ese Primarina ¿No? Me cago en todo Lo reviento Bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque Aunque Os parezca que no Ha sido bastante largo Solamente que voy a tener Que recortar Como un desgraciado Pero bueno gente Espero que os haya gustado Espero que no se haya De hecho muy pesado Y bueno Lo dicho Yo ahora con nadie me despido Y bueno gente Adiós Adiós